Regresando a tu carrera profesional, ¿por qué se te llama la reina de los realities? Eso es argüen de seguro. Mira, me llaman la reina de los realities y me pusieron los fans, porque he hecho muchos realities. A lo mejor en unos lo destaco más, en otros no tanto, en algunos no llego a la final, pero siempre dejo huella. Reality que voy, reality que hasta el momento siguen hablando de lo que he hecho. Entonces eso es lo que me ha funcionado a mí y por eso mis fans, mis fans los que me quieren me dicen reina de los realities. Me considero una reina, claro que me considero una reina, pero, pero pues bueno, si ellos me dicen que soy la reina de los realities, soy la reina de los realities, porque pues me faltan muchos por hacer, pero por eso me llaman la reina de los realities. Lo que vimos en MTV, ¿es real? O sea, ¿sí es un reality o trae línea? Es un reality totalmente, no hay línea. O sea, nosotros hacemos el cagadero real. O sea, el cochinero, todo lo que ves es real. Nadie finge ahí nada. Uno sale con el remordimiento porque me pasó a mí, yo salí con remordimiento y me daba vergüenza, obviamente, ya cuando uno madura y ve todo el desmadre, todo lo que ha generado emocionalmente, el hate, todo eso, dices, o sea, sí te da pena. Y uno dice, no, es que sí nos dan líneas para no verse como afectados. Es totalmente falso. O sea, es real. Todo lo que ves en Acapulco Short lo haces porque te nace, porque en el momento vas a eso. Ya sabes que un reality manipula todo para que las situaciones pasen. Pero es real. Todo lo que pasa es real. Ok, porque estás de acuerdo que la vida de los Aca Short se convirtió como aspiracional para todos los que lo estaban viendo. Todo el mundo en algún momento anheló ser parte de esa gran casa o de ese gran reality. Pero también me imagino que estar adentro, poniéndose peo todos los días, estar desvelado, teniendo este tipo de relaciones tóxicas con tus compañeros, pelada nos tuvo, ¿no? No, no es fácil, no es fácil. Al principio te da como igual, te vale, como que estás en una etapa que te vale, pero ya cuando uno entiende y se siente, dice, da el putazo, así, güey, está cabrón. Está cabrón, yo lo viví. La última temporada que hice fue cuando ya toqué fondo. Dije, ya no puedo. Más porque la gente, los fans, los que nos ven, se clavan mucho y toman los pedos tuyos, como de ellos. Entonces, mis fans van y atacan a tal persona o los fans de tal persona van y me atacan a mí y no saben que emocionalmente sí afecta. A ellos no, porque ellos se estiren mierda, mierda, mierda. Pero a uno sí le afecta. Entonces, yo tenía que tocar fondo. O sea, yo tuve que ir al psicólogo y poner, ya no voy más. ¿Qué fue lo más cabrón que pasaste en ACA? O de lo que, si tuvieran la oportunidad de borrar algún capítulo de ese momento, ¿qué hubieras quitado? No, yo creo que nada. Antes de decir, sí, que me arrepiento, pero creo que no, que nada. Acapulco Shore y todo lo que pasó de todas las situaciones en general de mi vida pasan por alguna razón y te hacen más fuerte. Y todo lo que pasó me ha sentado como cabeza y me ha hecho ser la mujer que soy ahora. Lo tomas como un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje, claro. Y esto, obviamente, una cosa da otra, porque no fueron una ni dos, fueron varias temporadas las que estuviste ahí. Y eso te abre las puertas a nivel internacional. Sabemos que MTV es una plataforma vista en todo el mundo y después recibes una llamada para incorporarte a otro reality. No, no es así. ¿No? La gente piensa que por estar en Acapulco Shore vas a estar en otro reality. Yo estuve parada un año sin reality, porque cuando dije Acapulco Shore, no, ya no más. Estuve parada un año. ¿Por qué? Porque la gente, los productores, y me lo han dicho productores, que no quieren un Acapulco Shore. ¿Por qué? Por la imagen que traen, ¿no? Pleito, desmadre, borraquilla, todo eso. Entonces, sí es bien difícil volver a entrar a otra televisora, ¿no? Por eso las televisoras fácil nos agarran. Bueno, ahorita como que ya están un poco más abiertos las televisoras a jalar a los de Acapulco Shore. Por eso ya hay más Acapulco Shore haciendo cosas diferentes. Pero yo creo que fui la primera Acapulco Shore. Yo y Fernando, los primeros que salimos del reality a hacer otros proyectos. Ya de ahí, Mane, Potro han hecho también otros proyectos, otros realities. Y somos como los que más despegados de Acapulco Shore estamos. ¿Y cómo se da entonces que te hablaron de la Casa de los Famosos? La Casa de los Famosos. Pues me han hablado de otros realities. Televisa, de otros... La Casa de los Famosos, ¿cómo fue? A mí me buscaron para la primera temporada. Pero yo no podía. Yo me da... Yo, mira, que estoy bien tonta. No me soy bien tonta. Yo me di el bitaco, ¿sabes? Yo sabía que iba a haber otra temporada. También es cuando un proyecto le va bien, o sea, va a haber otra. O cuando inician uno... ¿No quisiste ser conejillo de indias de ese reality? Mira, no, no, no. Porque, para empezar, yo tenía novio. Y yo sé que a veces los realities así con el novio no funcionan. Entonces era meterme en un conflicto con mi novio ahí, ¿no? Entonces me ofrecieron tanto, no me convenció el presupuesto. Dije que no. Después salió Kimberly Flores, de la Casa de los Famosos, la esposa de Edwin Luna. Y me hablan para formar parte de la temporada. Dije, guay, si ya me están hablando, me están dando una segunda oportunidad, ¿por qué no decir que sí? Dije que sí, pero pues ahí ya hubo un acuerdo. También se lo propusieron a Mane. Y pues obviamente se van a ir por la que más les sirve, que es Mane, que es la que tiene más seguidores. La que, pues, también genera conflictos o así, ¿no? Que lo que ven en Acapulco y Chor. Entonces fueron por escoger a Mane. Ya esta tercera, segunda temporada, ya me hablan otra vez desde el inicio. Dije, voy a hacerlo. ¿Por qué no? Lo hice con novio y todo y bien. ¿Cómo sientes que te fue? Creo que yo salí limpia. Porque muchos dicen, ay, es que es la segunda eliminada y que no sé qué. Y te digo, ahorita estoy en pláticas con otra televisora y me dicen, qué bueno, el productor me dijo, qué bueno que saliste la segunda semana y no saliste embarrada de todo el cagadero de ahí. Porque realmente esa fue una temporada muy polémica en la Casa de los Famosos, ¿no? Sí, y muchos tienen las puertas cerradas en varias televisoras, ¿eh? Por lo que pasó en la Casa de los Famosos. O sea, como un reality. Porque los van a ir, te lo pintan así. Es un reality que va a tener proyectos que no sé qué. Güey, nadie está trabajando más que el abraoso. O sea, a lo mejor los actores que, sí, sí, pero los chavitos como nosotros, como Potro, yo, así, que van con una ilusión de que, no sé, Telemundo te va a agarrar para algo, alguna novela. No es cierto. A veces no te agarran para nada. Qué bueno que mencionas eso, porque tú de niña jugabas con tus vecinas y las vecinas fueron las que te abrieron ese panorama. Decidiste ser modelo y decidiste ser influencer. ¿Por qué no decidiste ser actriz? No me gusta. Fíjate que sí lo he intentado. He estudiado actuación, pero no me gusta. Me gusta más como el chismerío. Quiero prepararme bien como para conducción o algo así, porque me gusta más. Creo que me llama más la atención y me puedo expresar más. Ahorita dices me gusta el chismerío. Entonces, ¿te gusta estar en boca de todos? ¿Te gusta que se hable de Brenda? Pues no es que me guste, sino que los problemas llegan a mí. Y soy una chica que siempre se la había metida en problemas. Es que yo soy, tengo una lengua, güey, que, verga, me meten cada problema, que yo doy una opinión y todo mundo me odia. Ya tengo como ese anticuerpo, ¿sabes? De que todo mundo me odia y yo así como blindada, porque ya todo lo que digan de mí se me resbala. Ya no es como que me ofende. Entonces, se ha ando metido en cada polémica. Y no es que me guste, pero pues ya es parte de mí. ¿Cuáles son las polémicas así que tú has dicho, no, 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 esto sí no puede ser posible? Porque una polémica de repente se vuelve en chisme, ¿no? Y otras cosas que sí son reales, que dices, me gusta este pedo a mí, ¿no? Uy, pues es que, ¿cuáles? ¿Polémicas falsas? Pues no, es que no hay ninguna polémica falsa. O sea, sí, sí la generamos. O sea, polémicas que buscas en Google, la mayoría son verdad. Soy una persona muy honesta. O sea, es que no tengo filtros. O sea, me dicen que soy muy bien hipócrita, pero hipócrita porque por decir las verdades. Entonces, soy una chica sin filtros. Nomás en Instagram. La fama, la fama es, es una, es una mujer que se convierte de cierta manera en una prostituta, ¿no? Sí. Eh, no es lo mismo ser famoso a trascender con una carrera. ¿Tú qué te consideras que, por qué camino vas? Yo, mira, ahorita estoy, yo lo que quiero es trabajar para tener a mi familia bien. Ahorita es como me dicen, realities, ¿por qué no es otra cosa? Cansada de realities. Yo, güey, que no estoy como para exigir. Yo no me preparé como actriz. Yo no estudio una carrera de actriz. No estudio otras cosas. O sea, si a mí me presentan la oportunidad de actuar, lo voy a hacer. Si me presentan la oportunidad de actuación, de conducción, lo voy a hacer. Si me cae una campaña, lo voy a hacer. Si me cae reality, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no estoy en la, en la, en el papel de exigir cosas y no aceptarlas porque yo tengo una responsabilidad atrás de mí, mi familia. Entonces, ahorita es como dicen todos muchos, ¿qué te quieres enfocar? No, pues sí quiero hacer las cosas, pero todavía sigo, siento que estoy joven y que si me cae algo, pues lo va a caer. O sea, yo digo, el universo tiene cosas buenas para ti siempre. Entonces, soy así como, no estoy cerrada a nada.